Bruno Marioni en conferencia de prensa habla de un reglamento para evitar indisciplinas reglamento que los dirigentes no han hecho respetar Hola que tal amigos del futbolero, yo soy Aliancista y el día de hoy vengo indignadísimo porque tras escuchar la rueda de prensa de Bruno Marioni en el cual habló de un reglamento para evitar todo tipo de indisciplinas a los dirigentes le importó poco o nada y permitieron que se le falte el respeto a nuestros colores y es que sí, existía un reglamento anti indisciplinas que se debió aplicar durante todo el año para jugadores como Cristian Cueva Zambrano, Saba, Reina y todos esas artes futbolistas que se fueron a tomar antes de la final del fútbol peruano reglamento que si se hubiera aplicado no se hubiera terminado en esta catástrofe de no adquirir el tricampeonato sino que jugadores de peso como Cristian Cueva no hubieran continuado nada más a mitad de temporada porque sí, porque se forzó la continuidad de Cristian Cueva a pesar del tipo ser un irresponsable y faltarle completamente el respeto a nuestros colores y yo como hincha me encuentro completamente indignado porque esto no puede suceder si existía un reglamento interno ¿por qué no lo hicieron valer? ¿por qué no salieron a dar la cara a los dirigentes y decir hay un reglamento que te evita hacer esto, esto, esto y las consecuencias son estas, reducción de sueldos, suspensiones, etcétera, etcétera, etcétera no se hizo valer y Bruno Maroni habló de esto y los dirigentes se hicieron de la vista gorda pero eso sí, parece ser que Bruno Maroni, el nuevo gerente deportivo que va a hacer cumplir todo esto ya que Bellina parece ser que no quiso hacer su trabajo durante el año hará respetar este reglamento y no solamente eso, hará toda una reestructuración completa de lo que es Alianza Lima, empezando con algunos contratos y suspendiendo a algunos futbolistas que debieron haber sido suspendidos durante esta temporada y quizá quitarle la continuidad a muchos como Cristian Cueva que no merecen estar más en el club porque tras indisciplina, tras indisciplina le terminaron faltando el respeto a nuestros colores y es que sí, si se ponen a pensar la existencia de un reglamento para evitar este tipo de indisciplinas nos hubiera evitado todos estos malos ratos que tuvimos como hinchas con algunos futbolistas y es que parece ser que los jugadores en algún momento se les olvidó que están en el club más grande del Perú, en el club más importante y prefirieron ponerse a ellos por delante que por encima de los colores y eso la hinchada jamás se lo va a perdonar así que veremos cómo se aplica este nuevo reglamento porque seguramente habrán cláusulas fuertes de suspensiones para que esto no vuelva a suceder durante la temporada el señor Bruno Maroni viene con una cara seria y de pocos amigos que hará respetar este reglamento de comienzo a final se acabó que José Bellina permite los paños tibios se acabaron acá las amistades interinas se acabó todo a partir de ahora este Alianza Lima es nuevo este Alianza Lima hará respetar el reglamento y está bien porque lo necesitamos porque necesitamos jugadores que estén comprometidos no solamente con los colores sino con la hinchada sino que con el comando técnico sino con los partidos porque sí, porque estamos a puertas del 2024 y queremos salir nuevamente campeones y quizá por ahí arruinar la fiesta a los compadres además que se viene la Copa Libertadores y necesitamos no solamente jugadores disciplinados sino jugadores que estén al 100% comprometidos con el equipo al 100% físicamente al 100% en todo y sin nada más que decir yo soy Alianza Sixta y esto fue El Futbolero el espacio oficial del hincha El Futbolero el�� luz al 100% en todo el Roberto un mismo al 100% el trato en todos la ag throughout en todos tu solo Gracias por ver el video.